Queremos informarle al país que la Contraloría General de la República, como órgano de control fiscal, se suma a la propuesta que ha realizado el presidente Nicolás Maduro en su plan de combatir la corrupción, coordinado por la vicepresidenta ejecutiva, la doctora Delsi Rodríguez. La Contraloría General de la República pone a disposición de la vicepresidenta las 23 contralorías que se encuentran en los estados, 4.600 auditores y 2.600 abogados. Únicamente, unidos todos, es que podemos combatir ese flagelo que tanto daño le ha hecho al país. Señor Presidente, aquí está este equipo para trabajar juntos contra la corrupción.